Estas rocas, estas cuevas, ¿en qué otro sitio puedes adentrarte donde ningún humano ha estado? No queda nada por explorar en el planeta. En el último territorio sin explorar del mundo. Espíritu es Sara, la madre de todas las cuevas. Hazme caso, esto te va a encantar. ¿Qué puede salir mal metiéndote en cuevas? Algunos vienen en busca de fama y fortuna. No vais a grabar nada sin mí. Otros en busca de historia. Tu padre es el explorador más respetado del mundo. Porque no tiene nada más. Es un buen chico, Frank. Tienes que ser más blando con él. Eso es justo lo que no tengo que hacer. Esta cueva puede matarte en un instante. Pero un solo error en el santuario de la Tierra. Dios mío. ¿Has visto eso? Y nadie sabrá jamás que has estado aquí. Escucha. ¿Qué diablos es eso? ¡Saca al equipo enseguida! ¡La tormenta se ha convertido en un ticlón! ¡Papá! ¡La cueva se inunda! ¿Tú crees? Ya encontraréis otra salida. ¡Nosotros vamos a salir! No puedo hacerlo. ¡No soy buzo, Frank! ¡Puedes hacerlo porque tienes que hacerlo! No quiero morir aquí abajo. Vamos a sacarte de aquí, ¿vale? Hay que seguir el río hasta el mar. Por aquí. ¿Estás seguro? No. Nos vemos en el otro lado. Podrías haber elegido otras palabras. ¡No! ¡Dame la mano! Vamos a encontrar una salida. ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Vas a matarnos a todos! Nunca te rindas. Pase lo que pase. Nunca, jamás, te rindas.